¿Quién dijo que para hacer un experimento necesitabas estar en un laboratorio? Prueba haciendo estos sencillos experimentos en casa. Imagina crear hielo instantáneo o un lodo mágico hecho con papas. Quédate conmigo y conoce 5 experimentos sorprendentes que puedes hacer en casa. 5. Fuego en tu mano. Este es uno de los experimentos caseros más impresionantes que se pueden encontrar. Se trata de tener fuego en tu mano sin quemarte. Este experimento lleva algo de riesgo, así que te aconsejaría tomar medidas de precaución adecuadas. Primero consigue jabón líquido para las manos a base de alcohol y rocéalo en una base plana y despejada. Luego préndele fuego y pasa tu mano sobre el líquido encendido. ¡Listo! Ya serás todo un maestro del fuego. ¡Ah! Pero el efecto dura poco tiempo. ¡Por favor no quemes nada! 4. Fluido magnético. ¿Alguna vez habías visto este experimento y te asombraste con su reacción? Bien, aquí aprenderás a hacer el tuyo. Para hacer tu propio fluido magnético necesitarás un tóner de fotocopiadoras o impresoras, un imán potente y aceite. Comienza mezclando un poco de tóner con el aceite de cocina. Las proporciones no están bien definidas, pero asegúrate que quede como el del video. Ya que lo tengas listo, prueba tu ferrofluido acercándole el imán. Solo queda divertirte jugando con su reacción. El tóner es un polvo con finas partículas de diferentes materiales. Algunos de ellos son capaces de interactuar con un campo magnético. Y al estar íntimamente mezcladas con el aceite, terminan logrando que el mismo se comporte de ese modo. 3. Hielo instantáneo. Otro experimento igual de interesante es el hielo instantáneo. Ya que podemos crear hielo en tan solo 3 segundos. Lo que necesitarás es solamente una botella de agua y un congelador. Para empezar, introduce exactamente 2 horas y media el agua al congelador. Hasta que llegue a los menos 18 grados centígrados. Ni más ni menos. Luego saca la botella cuidadosamente. Una vez que la tengas lista, dale un golpe en la parte de abajo. Verás el efecto impresionante del agua volviéndose hielo de forma rápida. Pregunta del día. ¿Dónde se originó la lámpara de lava? Elige la respuesta correcta de entre los 4 incisos y compártela en la caja de comentarios. Pero hazlo antes de que revele la respuesta más adelante. ¡Suerte! 2. ¿Cómo ver tu voz? ¿Alguna vez has visto tu propia voz? ¿Quieres saber cómo verla? Entonces prueba haciendo este sencillo experimento. Y para esto necesitarás... Un globo. Una lata grande. Un tubo de PVC de 15 centímetros. Un CD. Un láser. Y por último, cinta americana. Comienza cortando la parte de arriba y debajo de la lata. Después corta la boca del globo y con lo que nos queda, colócalo en una extremidad de la lata. Y asegúralo con la cinta. A continuación, recorta un cuadradito del CD y pégalo al globo con la cinta justo en el centro. Ahora toca crear un soporte para el láser. Utiliza el tubo de PVC y realiza en uno de sus extremos un pequeño corte en forma de V. Tendrás que ajustarlo hasta que el láser quede a la distancia exacta en la que su rayo rebote en el cuadradito y se refleje en la pared. Ya solamente queda pulsar el botón del láser y comenzar a hablar a través de la lata. Hace un momento pregunté. ¿Cómo se originó la lámpara de lava? El inciso correcto es el V. Y es que un trago rápido en un bar en el corazón de un bosque en el sur de Inglaterra. Fue el escenario donde emergió la idea de una lámpara de los años 60 que todavía sigue vigente. Y como dato curioso, la serie de televisión Doctor Who fue la primera en incorporar las lámparas de lava en 1968. 1. Lodo mágico de papas. Juega con lodo mágico que brille en la oscuridad que está hecho usando algunas papas. Y para hacer este brilloso experimento solo vas a necesitar 4 papas, un colador, un recipiente, agua quinada y luz ultravioleta. Prueba usando un foco especial de estos. Comienza cortando en trozos pequeños las papas y después colócalas en el recipiente para agregarles agua. Luego revuelve lo que hay en el interior del recipiente hasta que el agua se torne roja. Vacía el agua en otro recipiente usando el colador. Después de varios minutos notarás una especie de masa blanca al fondo del recipiente. ¡Esta es la que nos va a servir! Y ahora viene lo interesante. Agrégale el agua quinada y mézclalo. Ahora el polvo volvió a ser una masa. Solo que con la diferencia de que esta ahora brilla con la luz ultravioleta. Quiero finalizar con la frase. La mente es igual que un paracaídas. Solo funciona si se abre. Tu visita a este video me llena de alegría y ganas de seguir creando contenido. Si te gustó regálame una manita arriba y un comentario. También recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de nuevos videos. ¡Chao!